Lecturas sobre el cambio climático Reflexiones, dudas y esperanzas de futuro Presentamos a continuación el artículo titulado Alternativas reales frente al cambio climático de la investigadora del grupo ETC Silvia Ribeiro publicado en octubre de 2018 por el diario La Jornada En este artículo se afirma que existen alternativas reales, justas y saludables para frenar el cambio climático y estudios científicos recientes lo demuestran contrariamente a los que proponen opciones especulativas, teóricas y altamente riesgosas como la geoingeniería climática Garantizar los derechos indígenas y campesinos restaurar bosques naturales y la transición hacia áreas de cultivo agroecológico junto con un cambio hacia dietas con menos carne pueden reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 Estiman un potencial de reducción de cerca de 23 gigatoneladas anuales de dióxido de carbono o equivalente lo cual elimina la supuesta necesidad de usar técnicas de geoingeniería son además cambios positivos para la biodiversidad las comunidades indígenas y campesinas y para la salud de todas y todos El presente texto se basa en una amplia y detallada revisión de documentos científicos recientes fue publicado en octubre de 2018 por una coalición de 38 organizaciones que trabajan por la justicia ambiental y social el derecho a la tierra y a la alimentación y por la agroecología y la conservación de bosques El estudio sale al mismo tiempo que la publicación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático y PCC por sus siglas en inglés quienes presentaron un nuevo informe sobre cómo limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales un límite que plantean crucial para evitar un cambio climático catastrófico El informe afirma que los derechos comunitarios sobre la tierra y bosques son la acción climática más efectiva y equitativa que los gobiernos pueden ejercer para reducir su huella de carbono y proteger los bosques del mundo El informe enfatiza la necesidad de afirmar los derechos a tierra y territorio de las comunidades y pueblos indígenas para lograr los objetivos planteados Todos los bosques del mundo están habitados por comunidades indígenas que son las principales cuidadoras de los bosques A escala global, la mitad de esos territorios tienen reclamos de tenencia por parte de comunidades pero solamente 20% tiene reconocimiento legal En contraposición, este informe plantea formas de evitar las emisiones antes de que se generen y remover el excedente de carbono ya acumulado en la atmósfera mediante la expansión de los bosques naturales con especies nativas y aumentar la agroforestería comunitaria entre otras medidas Con respecto al sistema agroalimentario que es el factor de mayores emisiones de gases de efecto invernadero plantea reducir los desperdicios que la FAO estima hasta en 40% de lo cosechado Disminuir los transportes de alimentos Aumentar la producción y consumo local Disminuir el uso de fertilizantes sintéticos y agroquímicos Reducir y mejorar la ganadería Terminando con la cría confinada de vacas, cerdos y aves Y basarla en alimentación de pradera Complementariamente Ven como esencial reducir el consumo de carne Que es muy desigual en el mundo Por lo que se dirigen especialmente a los que más consumen La gran mayoría de la producción industrial Y consumo de carnes Se concentra en solo 6 países Señalan también El error de enfocarse solamente En limitar la temperatura Planteando la crisis climática Como fenómeno aislado Necesitamos respuestas holísticas Las crisis ambientales, sociales, de salud y otras Y solo los enfoques múltiples y sinérgicos Aportarán las verdaderas soluciones Tal como lo demuestra este estudio Selección, lectura de textos y realización Marco Díaz León Producción Grupo de estudios ambientales Y del campo y de la ciudad Radioeducación 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 Gracias por ver el video